cómo lidiar con el enojo hola amigas y amigos de este canal el santo rosario de hoy hoy queremos compartir contigo este momento de reflexión desde muy pequeños los seres humanos podemos sentir enojo o coraje cuando algo a nuestro alrededor no nos gusta o nos incomoda a corta edad una de las reacciones que tenemos ante estas situaciones son los berrinches o el llanto reacciones mediante las cuales expresamos nuestro enojo a los demás ya en la vida adulta seguimos experimentando momentos de coraje o de ira y muchas veces no sabemos la manera en la cual vamos a reaccionar a diferencia de los niños nosotros llevamos nuestra reacción un poco más allá llegamos a discutir a ofender a gritar incluso a agredir estas reacciones fuera de solucionar el problema llegan a empeorarlo es casi imposible librarnos de situaciones que pueden provocar nuestro enojo pero si es posible manejar de una mejor manera nuestras emociones y por ende controlar nuestras reacciones en la vida cuando una persona dice o hace algo que llega a incomodarnos o a ofendernos el enojo la ira y el coraje se hacen presentes en ese instante y existen varios caminos uno es reaccionar inmediatamente con una explosión de ofensas o palabras hirientes que fuera de resolver el problema lo empeora nos dejamos llevar por el calor del momento y generamos un escenario lleno de ofensas que puede desencadenar en una discusión muy grande otro camino que podemos tomar es guardar silencio buscamos reservar ese enojo para pensar mejor cómo es que vamos a ofender a esa persona en el futuro como si buscáramos una venganza pasamos tiempo pensando qué le diremos qué haremos para regresar esa ofensa que recibimos pasamos tiempo de malas y con la mente llena de muy malos pensamientos recordamos el pasado y eso hace más grande el sentimiento de enojo pasamos tiempo ideando un plan malvado de palabras o acciones que puedan satisfacer esa ira ese coraje este camino también es muy malo tomar cualquiera de estos dos caminos es muy fácil pues son nuestros instintos los que se encargan de manejar la situación actuar de cualquiera de las dos formas lleva a una vida llena de problemas que nunca tendrán final la próxima vez que el enojo quiera llegar a tu mente puedes intentar lo siguiente en primer lugar debes guardar la calma intenta respirar profundo aléjate un instante del lugar si crees que es necesario piensa un momento que esa persona que acaba de ofenderte tal vez lo ha hecho sin querer o sin saber que eso te molestaría no tomes las cosas tan personales por ejemplo en lugar de decir esa persona me ofendió me faltó al respeto podríamos cambiar y decir esa persona es ofensiva o esa persona es mala y falta el respeto a sus semejantes desde ese momento en que cambias un poco el enfoque el enojo puede ir siendo menor seguido de esto y si es necesario trata de pensar en tomar una conversación con esa persona de la manera más pacífica y explicarle de manera tranquila que eso que dijo o eso que hizo provocó que te sintieras mal por lo que de favor quisieras que no volviera a pasar en el futuro tener una mentalidad preparada para estas situaciones te ayudará a tomar las cosas de manera muy diferente de forma que no afecte tus emociones recuerda que sólo tú decides si las cosas que hacen los demás te afectan a ti las personas hacen cosas sin pensar en los demás y sólo nosotros mismos somos dueños de nuestras emociones nosotros decidimos si todo lo que viene del exterior nos afectará pensar de esta manera te hará sentir mejor ante una situación incómoda y sobre todo pensar así nos mantendrá lejos del pecado y lejos de ofender a nuestro prójimo pidamosle a dios que nos dé paciencia tranquilidad y serenidad ante estas situaciones pidamos a jesús que nos ayude a ser personas sabias que no reaccionan de manera visceral pidamosle a dios inteligencia para saber manejar nuestras emociones y sobre todo pidamosle que nos dé el don de perdonar para llevar una vida más tranquila y lejos del pecado busquemos en la oración un refugio que nos mantenga a salvo de malos pensamientos que nos libre de tener una sed de venganza ante los momentos difíciles si te ha gustado este momento de reflexión presiona el botón de me gusta en este vídeo y escríbenos en los comentarios qué te pareció este momento escribe de qué otra manera podríamos manejar estas emociones que frecuentemente llegan a nuestras vidas te enviamos un saludo muy cariñoso de parte de todo el equipo de este canal el santo rosario de hoy nos vemos en el próximo vídeo que dios te bendiga